El misterioso ataque de Gladys y su grupo de orcas. Las tranquilas aguas del mar de Gibraltar, entre España y Portugal, se han convertido en escenario de un misterioso y alarmante fenómeno. Un barco fue violentamente golpeado por un grupo de orcas en estas aguas. Los investigadores del caso han identificado a una orca en particular, la orca llamada Gladys, como la líder de este grupo de cetáceos. ¿Pero qué motiva a estas majestuosas criaturas a actuar de esta manera? Algunos científicos sugieren que podrían estar reaccionando a perturbaciones en su hábitat, mientras que otros creen que podría ser un comportamiento aprendido o incluso un juego. Mientras las investigaciones continúan, los navegantes han sido advertidos de ser cautelosos. El misterio detrás de las acciones de Gladys y su grupo sigue sin resolverse. Sin embargo, este fenómeno destaca la importancia de entender y respetar a las criaturas con las que compartimos nuestros océanos. ¡Gracias! Gracias.